La sirenita está mirando cómo los perritos comen. Ah, ¿ese es el tata o...? Ese es el papá y aquella es la mamá la que estaba bañando. La que estaba bañando en el... En la sequía. En el chargo aquel. ¿Cuánto tiempo tiene ya? Como unos 20 días quizás. ¿Y ya le das de comida? Ya comen ya. Ahí va aquella a quitarse, ¿verdad? Con todo, por algo llaman chuchos. Pero a mi tata no les pega ni nada. A Messi me le da duro. Pero le doy duro. ¿El tío? Ajá. ¿Vas a creer que revolcadas que le mete cuando yo les estoy dando comida de perro? ¿A los chuchitos? A ella, a la nana. Y a Messi le pega a la nana. A ellos les pega duro. ¿No? Y no siempre lo ha defendido después. Mira que es una lindura de perrito. Mira el otro. Y apenas acaban de abrir los ojos ya está harta. Sí. Comen bastante. ¿Qué van a hacer los perritos esos? Los voy a dejar. Para crianza. Para crianza. Vas a tener una granja. Con cabra, cabro. Ah. ¿Y la cabra dónde la tiene? Vamos a ver a Pablito. ¿Dónde la tenés a la cabra? ¿Pablito se llama? Sí. No está. Se ha ido. Vamos a buscar el chumpe. No. Llámelos. ¿De dónde fue que lo llevaron el chumpe? De aquí, de la casa de mi mamá. Pablo. Pablo. No está. Se ha ido, Pablito. Vamos a tomarle los callos, pues. Esta es la casa de mi padre. Aquí vivía mi mamá, pero mi mamá falleció el 12 de diciembre. Solo el chumpe te quedaba de ahí. Solo el chumpe y estas gallinitas. ¿Chumpe? ¿Cómo llamaba el chumpe? ¿No tenía nombre? No, no tenía nombre. Esto tiene un montón de gallinas aquí, vos. Sí, son muchas gallinas. ¿Son de engorde? No. Esta es una gallina cindia. Allá anda el otro. Ah, esos son pollos de engorde. ¿Eos no salen de ahí? No. ¿Y si esos los sacas afuera? Me lo llevan. No respetan nada aquí, vos. Sí. Y estos, les doy concentrado. ¿Y maicillo? Concentrado y maicillo, molido. ¿Y los huevos no? No, pues, los hay ahorita, para ver dónde le ponen los huevos. Aquí ponen. Aquí estuve. Sí, ya pusieron. Hay tres ahorita. Dejo uno para anidar. Para que siga poniendo ahí, se deja uno. Y aquí, está la pipianera y ayotera. ¿Cuántos tenemos, vos? ¿Y allá, acá está algún pipián? Todavía no. Tres. Y también tengo tiernitos. Aquí, allá, pipián, sí. Pipián, sí. ¿Y los jocotes, vos? Los jocotes. Aquí duermen las gallinas. ¿Cuál es el huracán? Ah, que es de allá. Tengo, tengo, hay palo de mamón. Ese es palo de mamón. Este es palo de, del limón de bérsico. Del limón grande. Naranja, agrión. Y este es palo de zapote, este, níspero. Que él es níspero. Y este es, este, zapote. Palo de coco. Palo de coco, que tomamos coco. Otro palo de limón. Guayaba, ¿es esa qué? No, ¿cómo llamamos esta la...? Este, almendras. Almendras es la cosa, vos. Y este es el palo de limón. Y ojalá ahí te ponen las gallinas en el nido. Sí. Y es la comida, las gallinas, vos. Sí, maicillo. Maicillo, criollo. Sí. Y el famoso mapal, para comer. ¿Cuál es el mapal? ¿Mapal? ¿Mapal? Oh, esperan, aquí hay pescaditos. A ver, sale. ¿Es tu pila? Sí. Es mi pila. A ver si los pescaditos los tengo hoy para que crezcan. ¿Pues me lo voy a coger? ¿Es un chimbolo? Sí. ¿Un bote? Un bote. Parece la panza de Víctor ya. ¿Y Pablo qué hizo? Pablito, a ver, ¿pa' dónde anda? ¿Y el chichipín? ¿Sé que no está de flores? ¿Cuál es el chichipín? Ese es palo de chichipín. Es la marihuana. Es palo de anona. Tiene muchas anonas. Ah, ahí están ya. Esperame, esperame, esperame. ¿Dónde creas el famoso? En agosto revientan. ¿Espera, mijo? Vaya. Venga, mijo. ¡Ay, mijo! ¡Mijón! ¡Pum! Ah, son las anonas. No, me lo robaron. ¿Hay ninguna lista todavía o una anona? No, todavía en agosto comienzan a reventar. Sí. En agosto te revientan. Es que como mi papá le echa comida allí, por eso está así, para que no se mueran los pescados. Sí, ya, ya, ya. Compramos unos días y se murieron. Ya, al agua. Este es palo de naranja. ¿Cuál es palo de naranja? Este es palo de naranjo. Aquel es palo de ocalito. Y esos cáptus que tienen allí, ¿para qué son? ¿Cuál? Esos cáptus. ¿Qué es eso? Esas cosas grandes. Esto es para infección en los riñones, para... Quita muchas enfermedades. ¿Vamos a cortar una? Estamos buscando a Pablo. ¿Pablito? Eh, Pablito, a ver, no ya lo... Ya lo comieron también. A ver, me da miedo. Ah, mirá la sandillera. ¿Están haciendo un tour? Ajá. Y miren los chuchos, como siempre. Están quiruleando. ¿Te escucharon, Nessi? Sí. Con el micrófono anda, se cree profesional. Y don Barra. ¿Dónde va don Barra? Ahorita voy a ponerme bien un look. ¿Te va a hacer un look? Sí, me voy a hacer un look. ¿Con el sexy va? Ando contenta. ¿Y Pablo? Se ha ido allá. ¿Y es la otra? ¿Asustaste? Este, ah, sí, esa es la... ¿Qué? ¿Decamos a Pablo? ¿Has visto a Pablo? ¿Ah? ¿Has visto a Pablo? No. No está bien. Este es el jardín de la casa. El pájaro, ese. El pájaro. El pájaro. El pájaro ya está cocido. No, es el cabro. El pablo es el cabro. Sí, a ver, para donde agarró. No, yo sé quién se robó el Pablo. ¿Quién? El ladrón. No, es el Pablito por ahí anda. Es que el Pablo es el... El cabrito. Y él derrama lo botó el viento. ¿Qué es el día? Ah, sí. ¿Qué es allá? Cabal. El huracán. Enseñales los chiles. Aquí tenemos... Los chiles. Los palos de tamarindo. ¿Quién palo es aquí? Zapote. Zapote. Le va a caer ahí. Y el tamarindo. Ese es el tamarindo. Y tienes bananas también. Sí, hay plátano. Hay de plátano, hay de... majoncho. Hay enano. Ahorita está una parida. Allá anda, Pablito. Ah, sí, allá. Esta ahorita. Pero bien rasquístico, mira. Sí. Aquí está el palo de capulín también. Este es palo de capulín. ¿Alguien se recuerda cuando estaba en su niñez y comía capulines? Los rojitos aquellos. No hay ninguno pañales. No, no hay. Están unos. ¿Cuál? Están rojitos todavía. Están los capulines. Los que comen los murciélagos. Que son bien dulcitos. Por aquí viene rojito. Muy ricos. Feo tiene la hiena y hoy. Ha sido el tour de la casa de la sirenita. Si la quieren venir a visitar, aquí la pueden venir a Cirola. Con los fieles peludos. Y el otro peludo. Dejan de beber agua limpia por tomar eso. No hay nada como vivir en el campo. Ay, sí. Es una lindura. Es una lindura.